Estar bien informado, a continuación presentamos 11 Noticias 530 en HB. Buenas tardes, ¿qué tal están todos ustedes? Sean bienvenidos a 11 Noticias, emisión vespertina, jueves 30 de mayo. Y por supuesto que le tenemos muchísima información, información que se desprende de todo el territorio nacional en lo que se ha denominado paro nacional. Tenemos información, no se separe de nosotros, a continuación le presentamos los titulares. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión vespertina. Maestros y médicos realizan movilizaciones en todo el territorio nacional. Que se sienten a la mesa a dialogar, piden representantes de la sociedad civil, a médicos, maestros y gobierno. Autoridades del gobierno aseguran que se descartan los ajustes a las tarifas de energía mientras no haya un plan energético aprobado. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión vespertina. Y de inmediato damos inicio a nuestra emisión informativa. Para ello nos acompaña en el estudio nuestro compañero periodista Giovanni Villalobos. Giovanni, usted anduvo este día en un sector capitalino de cerca de la manifestación que se llevó a cabo hoy entre maestros, doctores, estudiantes. Y es usted quien nos brinda un breve resumen. Giovanni, ¿qué tal está? Gracias, muy bien, Judit Bellino Espino. Hoy pues la marcha salió desde el Colegio Médico de Enduras y se dirigió por el Boulevard Fuerzas Armadas hasta llegar al Aeropuerto Internacional de Toncontin. Todo pues iba normal, los jóvenes, las personas pues iban gritando sus consignas. Pero se dio esta situación en otro sector, más allá del Aeropuerto Internacional de Toncontin, la quema de esta patrulla. También se dio una serie de situaciones como al llegar al Aeropuerto Internacional de Toncontin también se dieron estas situaciones ahí en algunos negocios aledaños al Aeropuerto Internacional de Toncontin. Pero lo fuerte fue esto cuando pues de repente empezó el lanzamiento de este líquido que pues se lanzó a los manifestantes en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Toncontin. El gas lacrimógeno, el intercambio también de piedras y lo que ustedes pueden observar en estos negocios es lo que dejó como saldo esta movilización que bueno, fue considerable la cantidad de personas que asistió entre maestros, médicos, estudiantes de las ciencias de la salud que encierra varias de las carreras y por supuesto estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y gente del pueblo pueblo como me mencionaba una señora cuando íbamos transmitiendo en directo y ella decía somos del pueblo pueblo. También hubo esta quema que es normal verdad en este tipo de acciones de presión, la quema de llantas y concluyó este tipo de actividades allá en la zona del boulevard Centroamérica también con quemas de algunas llantas, luego llegó la policía y dispersó a los manifestantes que se apostaban ahí en el boulevard Centroamérica Judit Bellino Espino. Giovanni, usted que anduvo ahí cerca pues en medios y por así decirlo de esta manifestación ya tenían la ruta establecida desde que comenzó esta manifestación, ¿por qué habrán decidido pues qué estrategia los llevó a llegar hacia el aeropuerto internacional de Toncontin? Fíjese Judit Bellino Espino que las personas, nosotros andamos cerca de las personas que están al frente de estas movilizaciones y ellos por estrategia jamás dicen hacia dónde se movilizan, entonces nosotros los vamos siguiendo, ni a nosotros no nos mencionan, no nos dan a conocer para qué zona van a concluir o hacia dónde se dirigen por cuestiones estratégicas, así que cuando doblaron hacia el aeropuerto alguien dijo no, vamos para la salida al sur del país, pero de repente el grueso de personas pues fue disperso en ese sector, una parte quedó a este lado del aeropuerto cercano a un centro comercial famoso ahí en la cercanía del aeropuerto y la otra parte quedó más allá del aeropuerto internacional de Toncontin, o sea que prácticamente ahí se partió esta movilización en varios frentes, Judit Bellino Espino. Por decirlo así de alguna manera pues se perdió el control por parte de las personas que pues iban dirigiendo esta marcha hoy pues Giovanni hubieron cancelaciones de vuelos, tuvieron que ir a aterrizar hasta otros aeropuertos aledaños a la ciudad y los que pues salían desde Tegucigalpa salieron como una o dos horas más tarde. Las recomendaciones por parte del gerente del aeropuerto internacional de Toncontin era pues que las personas se retiraran, dejaran, desalojaran las instalaciones del aeropuerto porque no era seguro y ahí estuvo el cardenal Giovanni. Sí, parece que él venía del exterior, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y ahí miramos la foto del cardenal, el líder católico hondureño. Así es, bueno, muchísimas gracias Giovanni Villalobos por traernos pues este informe de lo que ha sucedido este día en la capital con estas manifestaciones en el denominado paro nacional. Donde continúan las manifestaciones es en San Pedro Sula y desde Choloma Cortés se encuentra la periodista Iris Urbina. Iris, usted nos da pues más detalles en torno a las manifestaciones que se están dando o que se dieron en Choloma, adelante. Buenas tardes, en este momento ubicados exactamente en el sector El Calán del municipio de Villanueva donde hace aproximadamente unos 40 minutos han sido desalojados un grupo de personas que mantenían obstaculizado el paso y que desde horas tempranas precisamente estaban apostados en este sector pero ya los uniformados los han desalojado. Sin embargo, los cuerpos de seguridad, en este caso miembros de la policía, se mantienen aquí en este sector ya que al no haber presencia policial en la zona, este grupo de personas nuevamente se vuelven a tomar este acceso que conduce hacia Villanueva, Potrerío, dos caminos. Pero en este momento ya prácticamente ha retornado la tranquilidad en este sector cuando en horas tempranas pues esta había sido una de las zonas bastante calientes tomando en cuenta que era donde se había concentrado con mayor intensidad esta toma. También mencionarles que hace unos minutos dos patrullas de este sector se han trasladado hasta el sector de Santa Cruz porque allá sí continúa la toma y de hecho pues pidieron apoyo por parte de los uniformados para que se trasladaran al sector porque ahí sí se mantiene un grupo de personas protestando. De este momento pues es el ambiente que se vive aquí en el sector de Villanueva que era donde se mantenía este grupo de personas pero ya a esta hora de la tarde ya han sido desalojados. Con este retorno con ustedes. Bien, muchísimas gracias. En Villanueva, Cortés específicamente, pero también hubieron en este día en diferentes puntos la salida para el aeropuerto que está en la Lima, pues el aeropuerto Villeda Morales también hubieron tomas más temprano. Por otra parte, donde estuvo caliente, caliente fue en la zona sur del país. Ahí se encuentra la periodista Nilda Sosa en vivo, en directo. Nilda, un caos. Batalla campal se vivió este día en estas manifestaciones en la zona sur del país. Es usted quien nos informa. Gracias, compañeras en Estudios Televidentes. Una vez más se registraron este tipo de manifestaciones en la zona sur, específicamente en Choluteca, y que también resultaron siendo desalojados por la policía, que les lanzó gases. Hasta hace unos minutos comenzó a avanzar la fila de vehículos internacionales. Todos los vehículos pesados estaban detenidos en la carretera hacia San Marcos de Colón, pero ya han comenzado a avanzar. Tenemos detalles de lo ocurrido este día en la manifestación de docentes y médicos que también se sumaron a las protestas. El paro de la policía en este momento en el desalojo a la altura de la entrada a la ciudad de Choluteca por parte de la policía. Estamos unidos aquí. La toma ya está establecida en diferentes sectores de la carretera. Entonces, la actividad está desarrollándose. Usted puede verlo. La gente está totalmente dispuesta. Los compañeros de transporte están colaborando. Ellos mismos han atravesado sus unidades en la carretera y eso es una muestra perfecta de que el pueblo ya entendió de qué se trata esta lucha y están con nosotros y entonces ellos de esa manera apoyan. Donde están las tomas, ellos cruzaron sus furgones, sus camiones, sus buses, sus unidades, de tal manera que están bloqueando también con nosotros el paso internacional. Es otra de las farsas del gobierno. Yo quisiera pedirle a la población que no le demos el gusto a él de creer que somos ignorantes, que somos tontos. Todos aparecen con un decreto y cuando la base lo que está pidiendo es la derogación de los PSM. No estamos pidiendo otro PSM. Esto es una cosa que no tiene sentido. Es una, diría yo, producto de la desesperación que tiene el presidente sabiendo que el pueblo lo repudia totalmente y que lo que quieren es que él salga de la presidencia. Y esa es una muestra de la desesperación que tiene el gobierno. Y definitivamente esta es la respuesta. Nadie cree en su discurso barato, ni de todos sus seguidores. Es un decreto que no tiene ningún sentido, ninguna validez, ninguna sustentación. Habla cosas que hasta incoherentes. Imagínese usted diciendo, por ejemplo, no se harán despidos masivos. Quiere decir que no masivos, pero sí uno por uno. Eso es lo que se vivió este día. En las protestas en Choluteca resultaron algunas personas afectadas. Se cayeron de sus motocicletas. También hay comunicadores, camarógrafos afectados producto de los gases y algunos manifiestan que hasta fueron perseguidos por la policía. Con este reporte con ustedes a estudio. Buenas tardes. Bien, buenas tardes para usted también, Milda Sosa. Y muchísimas gracias por este contacto desde la zona sur del país. Mientras tanto, es el periodista Oscar López que a través de la siguiente nota nos informa cómo fueron desalojados los manifestantes que lo hicieron en esta zona del país. Con bombas lagrimógenas, contingentes de la Policía Nacional desalojaron a maestros y médicos durante las protestas y tomas de carretera a la altura del corredor seco en Comayagua, dejando como saldo disturbios y personas heridas. Sí, hay un compañero actualmente que está en el hospital. A él le dispararon a quemarropa, como nosotros lo decimos, la bomba. Se lo dieron en esa parte del labio y la nariz. Incluso él ahorita no puede respirar. Tuvo que tener asistencia médica para que pueda respirar. Realmente esto es lo que nos ofrece el gobierno. Solo gases, gas y gas. ¿Por qué no nos ofrecen soluciones? Sí, la movilización se estaba desarrollando de forma bastante pacífica hasta que los militares y los policías empezaron a asear sin avisar nada, sin decir nada. Empezaron a atacar a la gente. Había personas de tercera edad, había maestras bastante adultas. Entonces ese tipo de personas quedaron muy dañadas. Entonces lamentamos ese tipo de acciones. Padres de familia y jóvenes universitarios que también se han sumado a las protestas condenan las acciones de las fuerzas de seguridad y exigen al gobierno una respuesta pronta para solventar la crisis que atraviesa el sector salud y educación. Porque nosotros tenemos hijos en las escuelas públicas. ¿Y por qué tenemos en la escuela pública hijos? Porque no tenemos la capacidad de poder ir a un colegio o a una escuela privada para poder pagar una mensualidad por la educación de nuestros hijos. Para 11 Noticias desde Comayagua, les informó Oscar López. Que se sienten a dialogar, está pidiendo los representantes de la sociedad civil a los maestros y a los doctores. Que se sienten a la mesa del diálogo piden diversos sectores a los maestros y empleados de la salud. Luego del anuncio del gobierno de la aprobación de un nuevo decreto ejecutivo en el que se prohíbe el despido de personal de estas áreas y la privatización de salud y educación. Yo creo que si los gremios valorarán hasta donde llegan, por lo general un movimiento también es una demostración de fuerza y creemos que en este momento es eso. Son fuerzas que están demostrando quien tiene más poder y eso es lo que vamos a ver estas próximas semanas. De no regresar a sus labores maestros y empleados de la salud, queda demostrada una medición de fuerzas entre el gobierno y los sectores en protesta. Yo creo que con este paso que ha dado el gobierno de la república de claramente establecer que no hay barrida de personal, que no hay privatización. Aquí lo que cabe ahora es sentarse alrededor de la mesa del diálogo para construir ese gran plan de transformación de dos secretarías de estado tan importantes para el pueblo hondureño como lo son, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Por su parte, otros consideran que esta lucha no es partidaria, pero sí política. No es partidaria, es gremial, pero es política. Eso tiene que aclararse. Este viernes, a partir de las 9 de la mañana, médicos y maestros volverán a manifestarse. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. De esta manera nos vamos a una breve pausa comercial. No se vaya, que enseguida regresamos con más de 11 Noticias, emisión de Espartir. Trío Los Panchos. Tegucigalpa, miércoles 5 de junio, Hotel Honduras Maya. San Pedro Sula, jueves 6 de junio, Hotel Copart. Volentos a la venta en kioscos de Mundo Tiquet y en línea. Sin remedio, ella no podré olvidarte, porque te llevo en la sangre. Aprovecha por pocos días. Las cosas que te encantan están en Diunza. Y más te encantará ahorrar en la liquidación por inventario con hasta un 50% de descuento. En los departamentos de hogar, mobiliario, verano, camping, deportes, vestuario, juguetería, bebé, escolar y oficina. Todos con hasta un 50% de descuento. Promoción por tiempo limitado. Aplica también en compras en cuotas con credit Diunza. Diunza, lo mejor para comprar. Botánica Wors Vista, un producto europeo 100% natural, que mejora la visión nocturna y alivia el cansancio en los ojos. Indicado en la prevención de cataratas, glaucoma y retinopatía diabética. Botánica Wors Vista contiene más principios activos que otros productos similares. Regenera la capa vascular de la retina. Recomendado para las personas expuestas por largo tiempo a computadoras, que conducen de noche o que realizan trabajos con gran esfuerzo visual. De venta en farmacias en todo Honduras. Diunza, la tienda deportiva y de electrodomésticos 100% hondureña, participó en el foro de desarrollo sostenible organizado por fundarse. Esto como parte de su responsabilidad social empresarial. Continuamos con más información, dándoles a conocer que las autoridades del soberano Congreso Nacional pospusieron para finales de junio y mediados de julio el acostumbrado receso legislativo con el propósito de avanzar con la agenda de aprobación de los temas en ese poder del Estado que ha sufrido varias interrupciones en las últimas semanas. En un periodo de vacaciones, lo que sea, usted pierde todo el panorama de lo que se está desarrollando. Ver mi gracia en programas o iniciativas que están pendientes de ser aprobadas en un periodo que se pudiese iniciar ahorita. Usted pierde y reacoplarse es inoportuno. Luego usted ha visto los impases que han ocurrido lastimosamente por las manifestaciones que han ocurrido internas en la Cámara. Lo cual yo lamento personalmente y realmente, aunque no tenemos una participación activa, pero igualmente nos causa pena a un grupo de personas que estamos ahí como a la nación entera. Kimberly Espinosa nos informa que a pesar de los pitos, de los cohetes y contra viento y marea, el Congreso Nacional logra aprobar el contrato para una nueva identidad. Contra viento y marea, el Congreso Nacional ratificó el contrato que echa a andar el nuevo proceso de identificación, aprobación que genera suspicacia del actuar de los legisladores según representantes de sociedad civil. Al final son costumbres que entonces generan más desconfianza en la institución del Estado, es decir, la costumbre de no generar las licitaciones, de no generar la planificación adecuada. Parlamentarios del Partido Nacional manifiestan que la ratificación fue aprobada con los votos necesarios. Con este contrato estamos garantizando que el proceso de depuración de la base de datos del registro nacional de las personas va porque va y que vamos a apostarle a que en el 2020 le podamos estar entregando ya una nueva tarjeta de identidad a la población hondureña con un ceso totalmente depurado. Otros expertos advierten que ahora habrá que ver si la cooperación internacional está anuente a hacer los desembolsos requeridos para este proyecto. El problema ahora es si la cooperación internacional, bajo las circunstancias en que se aprobó ese contrato, le para el dinero. Recuerda que ellos estaban sugiriendo un mínimo de 100 votos para su aprobación. Hoy el riesgo que no den el dinero se mantiene, entonces los puñetazos, las patadas y los insultos para nada sirvieron. Si los consensos fueron escasos para este contrato, las reformas electorales simbolizan un verdadero reto, afirman los expertos. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y a propósito de lo que ocurrió durante esta aprobación de este contrato para una nueva identidad en el Congreso Nacional, pues el diputado del Partido Libertad y Refundación ha denunciado al presidente de la bancada del Partido Nacional ante el Ministerio Público. 24 horas después del zafarrancho que se armó a lo interno del Congreso Nacional, el diputado por el Partido Libertad y Refundación, Roni Martínez, presentó este día una denuncia contra el jefe de la bancada del Partido Nacional, Mario Pérez, a quien acusa directamente de haberlo amenazado a muerte, después de un altercado en la última sesión que tuvieran en el Congreso Nacional. Por ahora el jefe de la bancada nacionalista se ha llamado al silencio, pero quienes conocen de este tipo de actos consideran que este es un show más de los diputados de la oposición, debido a que las penas por estos delitos son mínimas. Bueno, es que aquí se juegan múltiples intereses. Recuerde que el Congreso Nacional es un ente eminentemente político, entonces razón por la cual no pueden actuar si no está vinculado con la política. Entonces, cada quien lleva agua a su molino, porque lo que para unos antes era malo, ahora es bueno, y lo que ahora es bueno, en el futuro puede ser malo. También el parlamentario Harry Dixon entablaría acusación en el Ministerio Público contra el diputado nacionalista David Chávez. Sin embargo, se conoció que, a último momento, ambos se habrían pedido disculpas por los trompones y los insultos que se habrían dado, pero que ahora todo quedó en perdón y olvido. Bueno, René Amaya, Once Noticias. Bien, y lamentablemente tenemos que informarles que una nueva masacre se ha presentado en la colonia López Arellano, y para que nos informe acerca de este lamentable hecho que deja tres personas muertas, nos enlazamos vía teléfono con la periodista Iris Urbina. Adelante, Iris, le escuchamos. Gracias, Judith, en efecto. Y en las últimas horas se reporta este hecho violento en la colonia Victoria del sector López Arellano del municipio de Choloma, donde sujetos desconocidos atacaron a balazos a tres personas. Dos de ellos fallecieron en el lugar, mientras que otro fue trasladado gravemente, herido a un centro asistencial, por lo que, según la información que se maneja de manera preliminar, este también ya había perdido la vida. Este hecho se ha registrado cerca de un centro de alcances ubicado en este sector del municipio de Choloma. Hasta ese momento no han sido identificadas las víctimas, pero sí se confirma estas dos personas que han quedado en la escena, que lamentablemente han perdido la vida, y esta otra tercera que fue trasladada a un centro asistencial y que de manera preliminar se maneja que también falleció cuando era trasladada. Las autoridades están realizando las investigaciones para poder establecer quiénes serían los responsables de este nuevo hecho violento que se registra en este sector del norte del país, así como también poder identificar quiénes serían esas personas que lamentablemente a esta hora de la tarde han perdido la vida de forma violenta. Estamos pendientes de más datos sobre este hecho que se ha registrado hace apenas unos minutos en este sector del país. Por supuesto, estamos recabando más elementos sobre estas muertes que se reportan a esta hora de la tarde. Retorno con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Iris Urbina. Por supuesto que estaremos al pendiente de todo lo que surge en torno a este lamentable hecho ocurrido en este sector de la López Arellano. Por otra parte, este día se presentó el nuevo sistema de triaje para atender el área de emergencia en el hospital Escuela, el cual fue donado por la Cruz Roja Internacional a un costo de 8 millones de lempiras. Esta área facilitará la evaluación de los pacientes según su riesgo. 6 mil personas serían las beneficiadas cada mes. A partir de este 3 de junio estará en uso. Estamos inaugurando la sala de atención, de triaje y urgencias del hospital Escuela. Es básicamente un espacio en el cual las personas que acudan hoy en día al hospital Escuela van a ser clasificadas de acuerdo al grado de emergencia o al grado de gravedad. Y a partir de aquí van a ser despachadas a las diferentes unidades del hospital Escuela dependiendo de su grado de gravedad. En este proyecto, con el apoyo de la Cruz Roja Internacional, con fondos también, apoyado con fondos del hospital Escuela, hemos invertido aproximadamente 8 millones en la infraestructura y en el equipamiento. ¿En un número de cuántas personas serán beneficiadas por esta nueva obra? En este hospital tendremos aproximadamente un promedio de 6 mil pacientes mensuales. Es Víctor Valladares quien nos informa que las autoridades del gobierno están descartando más ajustes a las tarifas de energía eléctrica. Este jueves el gobierno ha continuado con sus reuniones orientadas a diseñar un nuevo plan energético y como primera acción descartan nuevas revisiones en las tarifas de este servicio, mientras no se cuente con un plan debidamente consensuado con los diferentes sectores. Aquí se trata de seguir jalando para adelante para que en los próximos meses entremos en una reforma para tener un mercado competitivo y ojalá en un tiempo tener la mejor institucionalidad para la gerencia del sector de energía, del sector eléctrico del país. En ningún país puede salir adelante si su sector eléctrico, si no se genera la energía suficiente, necesaria y en precios competitivos para que las empresas puedan funcionar y generar los empleos que se requieren. Es un factor clave de competitividad. En estas reuniones han participado diferentes miembros integrados a la mesa de energía, entre ellos el sindicato de trabajadores y la iniciativa privada que también le apuestan al rescate de este sistema. Eso lo venimos planteando como sindicato y como organización ya días, donde nosotros le apostamos que la población hondureña no aguanta más un alza a la tarifa de energía eléctrica. Acordemos el último ajuste de la revisión del trimestre pasado y eso sería el llamado para el gabinete económico, el gabinete energético, el mismo fondo monetario, decir que no apliquemos una medida de entrada mientras no nos ordenemos en casa. Ese es uno de los anhelos nuestros, respetar la seguridad jurídica y una fortaleza en la institucionalidad. Todos estos contratos recordemos que tienen un proceso complejo, no es un tema de que el contrato lo firma de manera unilateral. Hay una negociación, posteriormente estos contratos van al Congreso Nacional, se aprueban por 128 diputados, así que es necesario que se respeten también esos contratos y en aquellas cosas que hoy en día se necesitan revisar, que se llamen también a las partes que han suscrito el mismo para negociarlo. Entre otras acciones que contempla este plan, se enumeran la revisión de contratos con los generadores y la negociación de la deuda que se tiene con ellos, misma que suma los 8 mil millones de lempiras. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Mejore su retorno venoso con Botánica Works Circulación Ampollas, un producto europeo elaborado con componentes 100% naturales para tratar los problemas asociados a la circulación. Elimina las várices, acaba con la hinchazón, el dolor de piernas y todos los trastornos circulatorios, indicado para personas con baja actividad física y personas diabéticas con problemas de microcirculación. Novedosa presentación con 20 apoyas bebibles de venta en farmacias en todo Honduras. Botánica Works, un producto más de Droguería Gilroy. Maestros y Médicos de Honduras, el paro es sin fundamento, ya que no habrán despidos y no habrá privatización. En los PCM's no se contempla ningún artículo que permita la privatización ni los despidos masivos. No le quites el derecho a la salud y la educación al pueblo. Vamos al diálogo. Gobierno de la República. Botánica Works Circulación Crema. Alivia las piernas pesadas y adoloridas. Un producto europeo elaborado con componentes 100% naturales. Elimina los síntomas de pesadez, hormigueo y cansancio de piernas. Luce unas piernas sanas e hidratadas con Botánica Works Circulación Crema. Indicado para la hinchazón de piernas a nivel de tobillos y pantorrillas. Elimina las venas dilatadas y pronunciadas. Controla los trastornos circulatorios periféricos y reduce la intensidad de moretes y hematomas. De venta en farmacias en todo Honduras. Grupo Jaremar dio una muestra de sus productos con empaques reciclables y amigables con el ambiente en el foro de sostenibilidad empresarial organizado por Fundarse. Nosotros nos despedimos agradeciéndole por supuesto su fiel sintonía para este espacio de noticias. Gracias. Gracias. Finalice su día bien informado a las 8.55 de la noche en 11 Noticias, emisión estelar. Y recuerde, nosotros no le damos la espalda a la verdad. PURAS NOCHES DE COMPETENCIA PURAS NOCHES DE COMPETENCIA EMOCIONES FUERTES Y TAL COMO LO MENCIONAMOS, TENEMOS UN HERO ESTA NOCHE MOMENTOS IMPORTANTES NOCHES DETERMINANTES GRAN FINAL Calle 7 de octubre, en mi camino. ¡El último minuto! 7 de junio. Presentaciones como las que hace la MASI, por ejemplo, en las que declaran prácticamente culpable a las personas. O esta institución estando involucrada en la selección y formación de jueces y a los cuales nosotros hemos estado presentes en audiencias, hemos notado sinceramente como el respeto que le tienen a la MASI y no solamente al respeto, sino que también se le hace una como reverencia y autorización para lo que ellos vayan a decir. La entrevista con Raúl Falladares. Lunes a viernes, 7 de la mañana, solo por Canal 11. ¡Infórmate con nosotros! ¡Infórmate con nosotros! El siguiente programa es apto para todo público. Muy buenas tardes, tengan todos a nivel nacional e internacional. Bienvenidos una vez más a Calle 7 de Honduras. Estamos en individuales últimos días, señoras y señores. Gracias por acompañarnos y como bien lo mencionabas, ya nos estamos acercando a la gran final de Calle 7, el desafío. Así que por supuesto estamos al pendiente de las competencias porque hoy nuevamente los chicos se preparan para enfrentarse. Estamos listos para ver nuevamente competencias, pero ayer se están levantando aquellos que decían que ya parecían haberse quedado en el camino. Así es, y esto apenas está comenzando. Si usted se perdió todo lo que ocurrió ayer durante la competencia, te lo mostramos a continuación en El Topo. La mitad de semana llegó impetuosa y con mucha fuerza, dispuesta a sumar una noche más de competencia y regalarnos a cada uno de nosotros un show que nos hace pedir más. Comenzamos con los caballeros a sumar campanadas. Fueron los pioneros en hacer un trabajo impecable. Tenían que guardar aire para lograr acabar con éxito. Yusmane no pudo con la velocidad de Julio, pero Alén se quedó con la corona. Sin piedad logró el mayor número de campanadas. Sigo acumulando campanadas, así me acerco un poco más a la final. Pero bien, calle 7 todo puede pasar. Estoy más que animado con la victoria de esta noche. Y bueno, quiero invitar a la gente que esté más atenta a lo que uno está haciendo aquí y que los esperemos, pues sea quien sea que queden a final, que vengan, porque se acerquen acá a lo que es la estación del Canel 11 y a disfrutar de este entretenimiento que es bueno para muchos, es un desestrés. Créeme que me fuera puesto al ritmo de Alén, o ganarle incluso, porque ese es mi objetivo, lo malo que me es, que leí las manos y eso me motiva mañana para venir como una bestia y así va a ser. El sacrificio de ayer, la verdad que correr cuando ya prácticamente iba desvanecido, fue el esfuerzo que me dio ahí, el límite de hoy. Y mientras no estar así nuevamente, jamás iba a parar. Las mujeres comenzaron a hacer de las suyas en el circuito. Pero, Kenia se vio decidida y esta vez, quien le respiró casi en los hombros fue Nolmi. Tenían que ser mejores que la noche anterior. Lilian trató de no rendirse, pero Kenia sacó toda esa garra que le queda, coronándose con el mayor número de campanadas. Aquí nunca se sabe, hay noches que te va bien, otras que te va mal. Todo depende de tu ánimo, de tu actitud, de tus ganas y tratar de vencer cada obstáculo. Entonces estoy muy agradecida por darle una alegría, una noche a mi amado equipo amarillo. Estamos casi al cierre de esta semana y en este punto, lo que queremos saber son ya los rostros de la semifinal. Con esto, apenas comienza lo bueno. Calle se...